Bueno, pues sentaos si queréis. Ya está aquí. Marta, toma asiento, por favor. Os estaréis preguntando de qué se trata esto. Bien, pues se trata de que he tomado una decisión que os afecta muy directamente a los tres. Entonces, voy a hacer un cambio en mi testamento. Ya estamos. ¿Qué clase de cambio? ¿Ya santo de qué? Como digna va a ser mi mujer. Quiero dejarle la mitad de la empresa cuando yo muera. ¿Cómo dice? No, no ha dicho eso. No puede ser. Es que ha perdido la cabeza, padre. ¿Cómo va a dejarles a esa gentuza lo mismo que a nosotros? Jesús, déjale que se explique. Que no hay nada que explicar, Andrés. Se está oyendo. Pero es increíble que se haya dejado embaucar por esa mujer. Esa mujer es tu tía. Y jamás me ha pedido nada. Es algo que llevo meditando desde hace tiempo porque es lo justo. Lo justo. ¿Le parece justo mermar la herencia de sus propios hijos? Que cuando su querida digna muera, Joaquín y Luis tendrán más que nosotros tres, por el amor de Dios. ¿Y vosotros qué? ¿No pensáis decir nada? ¿Os da igual que nos expolien así lo que es nuestro por derecho? El tío Gervasio me vendió su parte de la empresa. Así que es justo que el padre ahora les devuelva lo que siempre les ha correspondido. Esto es lamentable. ¿Y tú, Marta, piensas igual? Yo ahora mismo no sé qué pensar, Jesús. ¿Puedes entender que ha sido un día muy largo para mí? Lo que sí puedo decir es que quizás sea una decisión algo precipitada y arriesgada incluso. Marta está conmigo. No, yo no he dicho eso. Simplemente... que habría que pensarlo. No hay nada que pensar. Está todo más que pensado. Marta, por favor, hagamos algo. ¿No podemos dejar que haga esta barbaridad? La decisión es suya y digamos lo que digamos, va a hacer lo que quiera. ¡Estupendo! Tengo dos hermanos que están en la inopia. Pero no os preocupéis, ya pelearé yo por vosotros dos. Ya puedes luchar lo que quieras. Vamos a ver, padre. Esto me da igual lo que diga, pero hay que hablarlo. Yo creo que lo más justo sería que hiciera un reparto equitativo. Porque la empresa no estaría donde está si el tío Gervasio siguiera al frente. ¿Qué sabrás tú? Lo dicen los números. Porque nosotros, no ellos, nosotros nos hemos dejado la piel para multiplicar las ganancias y para crecer como nunca habría crecido con él. Cuando vuestra madre murió, vuestro tío Gervasio se hizo cargo el solo de la empresa, pero yo era incapaz de tomar una sola decisión. Sobrevivimos gracias a él. ¿Y por eso aceptó comprar su parte de la empresa por una miseria? Luego fue él que pasó una mala época. Era incapaz de tomar una decisión a derechas. Y sí, me aproveché, si es lo que quieres escuchar. Y ahora quiero inventarlo. Pues más momento para que le pique la mala conciencia, padre, porque los afectados somos nosotros, sus propios hijos. Se acabó la discusión. Ya está decidido. No hay nada más que hablar. Claro que hay más que hablar. Esto no puede quedar así. En fin, Jesús, le puedes gritar, patalear, todo lo que quieras, pero no aquí. Ya me duele la cabeza de escucharte. Pues me va a seguir escuchando. Que ya tuve que pasar por el aro cuando el hijo prodigal regresó y le dio el mismo poder que a mí, como si hubiera trabajado toda la vida aquí. Andrés es tan hijo mío como tú. Y por eso termina aceptándolo. Pero mis primos, no. Mis primos no me van a quitar un lápice de lo que es mío porque me lo he ganado yo. Que tenga claro que esta vez no se va a salir con la suya, padre. Aunque sea lo último que haga para impedirlo. Advertido queda.